¿Qué ha recibido los primeros misiles antiaéreos Patriot? Ucrania ha recibido ya los primeros misiles antiaéreos Patriot donados por España. Lo ha confirmado la ministra de Defensa Margarita Robles durante su reciente visita al Regimiento de Pontoneros y Especialidades Ingenieros número 12 del Ejército de Tierra. En concreto puedo decir que un grupo de misiles Patriot ha llegado ya, llegó la semana pasada y obviamente nosotros en esto trabajamos coordinadamente con nuestros aliados porque entendemos, como decía antes, que Ucrania está defendiendo su integridad, está defendiendo vidas humanas. En sus declaraciones a los medios, Robles también ha destacado que estos misiles se usarán para la defensa. Esos misiles son misiles para defensa antiaérea, tiene que dar muy claro, y son misiles precisamente para defenderse de los ataques que se están sufriendo. Está viendo que Rusia está utilizando incluso bombas de racimo y todo tipo de material contra la población civil. Esta noticia llega pocos días después de que España decidiera entregar misiles Patriot a Ucrania tras las presiones de la OTAN y la Unión Europea. Todavía el Ministerio de Defensa no ha revelado el número de misiles que se han enviado, pero lo que sí ha dejado claro es que, por el momento, la ayuda no incluirá baterías.